El resumen del volumen 13 parte 2 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 Él estaba libre de todos sus problemas y ya no perdía el pelo a montones Probablemente era la primera vez que se sentía tan liberado Guardó su sincera sonrisa y comenzó la habitual reunión matutina Yerkniv tenía muchos escribas, pero el que tenía ante él era un hombre excepcional llamado Lone Vermillion En un principio lo apartó de su entorno por miedo a que le hayan hecho algo en el reino hechicero Por lo que llegó a desconfiar de él Pero ahora está a su lado, no porque pensara que no está bajo el control mental del rey hechicero Sino para demostrar que el imperio no tiene nada que ocultar El emperador leyó el documento que Lone le entregó Y por lo ridículo que era, comenzó a reír a carcajadas Quienquiera que haya escrito que el rey hechicero ha muerto Era un comediante de primera Él no lo creía en absoluto Nadie podría matar a un lanzador de magia que pueda aplastar un ejército de 200.000 hombres Con un solo hechizo Y luchar en combate armado con el Lord Marcial El guerrero más poderoso del imperio Él estaba seguro de eso Sin embargo, no se sorprendería si todo esto era un plan del rey hechicero Que ni siquiera él podía comprender Independientemente del estatus vital del rey hechicero Todo estaría bien Mientras el imperio no dejase de ser vasallo del reino hechicero Todo lo que tenían que hacer Era obedecer a la primera ministra Albedo Y las cosas irían bien Desde que el imperio se había convertido en una nación vasalla La carga de trabajo administrativo de Shirknip se había reducido a la mitad Pero desafortunadamente Su trabajo aún no había terminado Aún tenía algunos documentos que leer Uno de ellos Parecían ser quejas de los caballeros que se negaban a ser vasallos del reino hechicero Sin embargo Shirknip ya no se preocupaba por estos asuntos Todo lo que tenía que hacer Era decir Por favor Díselo tú mismo a su majestad Y toda la disconformidad Quedaría erradicada en un instante No obstante Había muy poca gente en el imperio Que no estuviese contenta de convertirse en vasallos Eso se debió a que el reino hechicero Hizo muy pocas demandas Se podría decir Que no hubo prácticamente ningún cambio en la vida diaria Ahora que Shirknip había delegado todo al reino hechicero Quería terminar su trabajo del día Lo más rápido posible Hoy tenía programada la visita de un gran amigo suyo Que hizo recientemente Y todos los preparativos ya estaban hechos Solo faltaba que él terminase sus tareas Justo entonces Un subordinado Ingresó para informar la llegada de su amigo Y con el permiso del emperador Él ingresó Shirknip era todo sonrisas Y abrió los brazos para recibirlo Era un semi-humano Que parecía un topo pequeño Y en cuclillas Bienvenido Mi verdadero amigo Decía Shirknip Mientras abrazaba a Periuro Periuro también lo abrazó Con el cuidado de no lastimarlo con sus garras Se abrazaron durante un rato Y luego Se separaron lentamente Shirknip Se quedó impresionado Por lo interesante que era esto Había nacido Y crecido Como candidato A ser el próximo emperador Y todos a su alrededor De su edad Lo consideraban el príncipe heredero Por lo tanto No había tenido a nadie Quien pudiera llamar a amigo Pero ahora El hecho de que su primer amigo Fuera un semi-humano Resultaba algo increíble La primera vez que se encontró Con este querido amigo Fue en una sala de espera Cuando fue a ver al rey hechicero Pero después de eso Se volvieron a encontrar Y entablaron una conversación Para conocerse más Y luego Forjaron un vínculo emocional Después de estar juntos Un minuto Que parecía haber sido un mes Nació una profunda amistad Por eso ya no se hablaban Usando honoríficos Y esto No era porque ambos fueran reyes De hecho Era porque los dos Estaban siendo atormentados Por el mismo opresor Ellos Eran camaradas En el sufrimiento Los dos salieron De la habitación Uno al lado del otro Conversando Y ambos se reían Por la noticia De que el rey hechicero Había muerto Por otro lado Se preguntaban Cuál sería la siguiente nación En caer en sus manos Tanto Periuro Como Shirknip Miraron al cielo Estaban adoloridos Lloraban por una tragedia Que estaba ocurriendo En algún lugar lejano Y por la simpatía compartida De que pronto encontrarían A un nuevo camarada Un grito Que resonó En una habitación Hizo que un hombre Se quedara Completamente tieso Pertenecía A la organización Secreta Llamada Ocho Dedos Y aunque había visto Muchas cosas antes Nunca había visto Una euforia De emociones Tan oscuras De un odio Genuino En el pasado En la organización A la que pertenecía Habían pasado Día tras día Robándose el poder Entre ellos Y buscando la forma De destruirse Pero las cosas Ahora habían cambiado Si faltaba uno solo Aumentaba el trabajo De los demás Y la probabilidad De fallar Si esto sucedía Los llevarían A aquel infierno Un solo castigo Les robó La capacidad De ingerir sólidos La próxima vez ¿Quién sabe Que otro infierno Pueden sufrir? Con eso en mente Cada vez que alguien Comenzaba a atrasarse En su trabajo Todos Lo apoyaban Inmediatamente Con todas sus fuerzas Se preocupaban Por su salud Y se preocupaban Por su estado mental Se habían convertido En verdaderos amigos Y compañeros Aquellos Que compartían Su destino Sus vidas Y sus muertes Una de ellos Gritaba Y rodaba En el suelo Esa Era Gilma Estaba harta De ese idiota Solo conocían A un hombre Que podía ser llamado De esa manera Era el ejemplo Perfecto Para describir A un idiota Gilma Habló rápido Como si estuviera Vomitando Su rabia Acumulada Para contarle A su compañero Lo que había Hecho Philip Todos estaban Ya enterados De la noticia Sobre la muerte Del rey hechicero Después de todo Ocho dedos Había sido Quien difundió La noticia Por supuesto No hacía falta Decir que habían Utilizado a mercaderes No relacionados Para difundir La noticia Por todo El reino Pero Philip Al enterarse Lo primero Que dijo Fue que Si él Se casaba Con Albedo Podría Heredar El reino Hechicero Esto era Inaudito Se les había Ordenado Que adiestraran A un idiota Pero él Era un idiota Más allá De todos Los límites Gilma Siguió Gritando Quería que Su compañero Se ocupara De su tarea De mantener A raya Al idiota Pero sabía Que no debía Hacerlo Puesto que Se le ordenó Mantenerlo Bajo su Vigilancia Tanta era La indignación Del hombre Por ver A su compañera Sufriendo Que planteó La idea De matar Al idiota Para preparar A un idiota Más adecuado Al oír Tal comentario Gilma Solo siguió Rodando En el suelo Y luego Se levantó Rápidamente Con cierta Frustración Gilma Le reprochó A su compañero Que él Lo tenía Fácil En su Trabajo Actual El hombre Le dijo Que lo Hacía Parecer Fácil Cuando era Lo contrario Debía Movilizar A ciertos Comerciantes Para hacerle Llegar La noticia De la muerte De Ainz Al segundo Príncipe Zanak Aunque Debía ser Muy cuidadoso Llevarle Noticias Al príncipe Que era Una persona Inteligente Requería De una Maniobra Cuidadosa Para impedir Que se diera Cuenta De que Los que Programaban La información Trabajaban Para el reino Hechicero Desde las sombras Sin dudas Ambos Tenían Mucho Trabajo Que hacer Ambos Mostraban Simpatía Por el otro Para alivianar La tensión Gilma Invitó A tomar Vino En la noche Al hombre No podían Ingerir Sólidos Pero el vino Era otro Asunto Siempre y cuando No filtrar En información Estando Borrachos Fue Entonces Que recordaron A cierta Persona Afortunada De su Organización Su compañero Cocodol Seguía En la cárcel Por haber Perdido Su poder Durante La perturbación Demoníaca En verdad Era alguien Con mucha Suerte Por no Haber Sufrido El infierno Que los Demás Integrantes De Ocho Dedos Habían Experimentado Después De salir De la Habitación De Caspond El primer Lugar Al que Fue Neya Fue El campo De Tiro Con Arco Los Subordinados De Neya Habían Estado Esperando Allí Y Rápidamente Se Le Acercaron Les Contó Todo Lo Que Había Pasado Lo Que Se Había Dicho Y Las Conclusiones A Las Que Habían Llegado A Pesar De Que Muchos De Ellos Eran Cazadores Experimentados Todos Estuvieron De Acuerdo En Que Llevar A Cabo Esa Exploración En Las Colinas Sería Suicida Aún Así Algunos Exploradores Dieron Un Paso Al Frente Ofreciéndose Para Esta Misión Y Explorar Dentro De Las Fronteras Del Reino Santo Neia Se Sentía Desleal Por No Poder Ir En Persona Ya Que No Cuenta Con Habilidades De Rastreo Simplemente Sería Un Estorbo El El Resto De Los Subordinados Estaban Preparados Para Lo Que Sea Con Tal De Servir Fielmente A Su Majestad Y Pidieron Instrucciones A Neia Esto Hizo Que Se Sienta Llena De Alegría Y Su Fe En Que El Rey Hechicero Aún Estaba Con Vida Y Esperando A Que Lo Rescaten Creció Aún Más Lo Único Que Podía Decirles En Este Momento Era Que Debían Entrenarse Y Prepararse Para Lo Que Venga Luego De Esto Neia Se Dirigió Una Vez Más A Hablar Con Caspont Y Este Le Concedió El Permiso Para Que El Grupo De Búsqueda Se Movilizara Ese Mismo Día Se Embarcaron Hacia Su Destino Desde Entonces Habían Pasado Tres Días Y Neia Estaba En Un Estado Calamitoso La Ansiedad La Estaba Destruyendo Debido Al Estado En El Que Se Encontraba Su Mirada Era Mucho Más Intimidante Que De Costumbre Y Era Por Eso Que Ahora Estaba Intentando Calmarse Para No Asustar A Sus Subordinados En Ese Momento Dos Escuderos Que Fueron Compañeros De Neia Llegaron Al Patio De Entrenamiento Para Informarle Que Caspont Requería De Remedios Y Gustav Pero Antes De Comentar El Motivo De Esta Reunión Caspont Pidió Que Se Una Alguien Más A Ellos E Inmediatamente La Cara De Remedios Expresó Un Disgusto Enorme Al Abrir Las Puertas Una Heteromorfa Ingresó A La Habitación Se Trataba De Una CERN Era Una Embajadora Sin Embargo Contrario A Lo Que En Ella Supuso No Era Subordinada De Shaldavout Sino Que Era Todo Lo Contrario Es Una Enviada De Las Personas Que Planean Revelarse Contra El Emperador Demonio Neia No Pudo Evitar Exclamar Sorprendida Y Caspont Parecía Haber Esperado Esa Respuesta Y Se Rió Hay Muchos Semi Humanos Que Sirven A Shaldavout Solamente Porque No Tienen Otra Opción Y Están Obligados A Hacerlo Ya Que Su Clase Dirigente Su Familia Real Fueron Tomados Como Rehenes Y Que Ahora Desean Rescatarlos Precisamente En La Ciudad Kalinja Hay Alguien Muy Importante Para Los Cerns Y Solicitan De Su Ayuda Para Rescatarlo Al Recibir Esta Información Neia No Podía Comprender Por Que Se Lo Estaban Contando A Ella Sin Embargo Antes De Que Neia Pudiera Contemplar Las Razones De Ello Caspond Dijo Algo Sorprendente Decidieron Aliarse Con Ellos Para Derrotar A Yaldavout Los Cerns Recibieron Noticias De Que Su Rey Había Sido Asesinado Por Lo Tanto Yaldavout Había Roto Su Palabra Sin Embargo No Todo Estaba Perdido El Príncipe Aún Sigue Cautivo Quien Ahora Se Convirtió En Rey Sin Ella Contar Con Un Ejército De 3000 Cerns Sin Embargo Seguía Sin Comprender El Motivo Que Le Involucraba Mientras Pensaba En Ello Seguían Explicándole Algunos Detalles Tales Como Que El Príncipe Se Encontraba En El Castillo De La Ciudad De Kalinsha En Una De Las Torres Se Podría Decir Que Era Uno De Los Lugares Más Difíciles Para Infiltrarse La Ciudad Estaba Protegida Por Gruesas Murallas Y El Castillo Era Una Robusta Fortaleza Su Construcción Fue Dada Para Resistir A Asedios Ni Siquiera La Torre En Donde Se Encontraba El Príncipe De Los Cerns Tenía Ventanas Para Protegerse De Los Ataques Aéreos Y No Se Podía Acceder A Ella Sin Pasar Por Una Pasarela Aérea Además El Interior De La Torre Estaba Vigilada Por Un Poderoso Guardián Siendo Un Semi Humano Conocido Como Un Buaun Son Una Raza Parecida A Los Ogros Que Manipulan El Agua Todo Lo Que Debían Hacer Era Infiltrarse Sin Que Nadie Sepa Que Estaban Relacionados Con Los Cerns De Lo Contrario Asesinarían Inmediatamente Al Príncipe Para Llevar A Cabo Esta Misión Era Necesario Enviar Guerreros De Elite Y Que Se Muevan Sigilosamente Era Por Eso Que Caspond Quería Que Neia Sea La Comandante De La Operación Inmediatamente Ella Se Opone A Esta Orden Ya Que No Se Creía Capaz De Hacerlo Y Aunque Contradecir Al Príncipe Era Algo Que No Debía Hacerse Él Ya Había Anticipado Esto Y Como Contra Oferta Tenía Algo Muy Valioso Para Ella Lo Cual Era Que Los Cerns Proporcionarán Información Sobre Las Colinas A Bellion Y Les Prestarán A Un Guía Confiable Para Explorarlas Neia Intentó Desesperadamente Controlar Sus Emociones Al Oír Esto No Sabían Que Tanto Podían Confiar En La Palabra De Ellos Pero El Plan Ya Estaba Definido Una Vez Que El Príncipe Se Ha Rescatado Los Cerns Comenzarán Su Rebelión Desde Adentro Y Los Humanos Aprovecharán El Revuelo Para Tomar La Ciudad De Kalinsha Luego De Pensarlo Neia Supo Que Esta Era Su Mejor Oportunidad Sin Embargo No Tenía Intenciones De Suicidarse Debía Ir A A Remedios Automáticamente Se Negó A Ir Ya Que No Posee Habilidades De Sigilo Pero Claro Era Solo Una Tonta Escusa Neia Tampoco Las Tenía Caspont Había Pedido En Reiteradas Veces Que Remedios La Acompañe Pero Siempre Se Negó Por Lo Que No Quedó Otra Opción Que Enviar A Una Colaboradora Por Ordenes Del Príncipe Gustav Fue A Buscarla Y Lazarn Se Retiró De La Sala Al Mismo Tiempo Unos Minutos Después Regresó Con Una Chica Envuelta En Capas De Cadenas Sus Rasgos Faciales Eran Exquisitos E Incluso El Parche Que Cubría Uno De Sus Ojos No Disminuía Su Belleza Aunque Neia Lo Dedujo Enseguida Caspont Le Informó Que Ella Era Una De Las Sirvientas Demonio Un Ser De Dificultad 150 Un Ser Que La Humanidad No Podría Vencer Nunca Estaba Frente A Sus Ojos Neia Ocultó Su Odio Por Esta Demonio Para Controlar Sus Emociones Miró A Su Alrededor Y Notó Que La Única Persona Que Estaba En Guardia Era Remedios Por Lo Tanto Dedujo Que No Había Peligro Justo Entonces La Sirvienta Demonio Le Habla A Neia Para Decirle Que Ella Ya No Está Bajo El Control De Shalabot Y Que Ahora Sirve A Ainzama Neia No Le Creyó Y Además Le Disgustó La Manera En Cómo Se Dirigió A Su Majestad Ni Siquiera Ella Se Había Dirigido A Él De Una Manera Tan Íntima Al Parecer El Rey Hechicero Se Las Había Arreglado Para Apoderarse De Ella Durante La Batalla Había Logrado Algo Increíble En Medio De Una Pelea Con Números Desfavorables En Su Contra Realmente Era Un Ser Increíble De Todos Modos Había Algo Que Neia No Comprendía Y Que Se Preguntaba Por Dentro Si Ella Ahora Era Leal A Su Majestad ¿Por Qué Estaba Ahí Y No A Su Lado O Acaso Era Todo Una Mentira Sus Inquietudes Fueron Respondidas Inmediatamente Ainz Había Ordenado A La Sirvienta Que Ayudara A Neia Esa Fue Su Última Orden Él Podría Haberle Ordenado Que Se Dirija Al Reino Hechicero Sin Embargo Su Primera Orden Fue Que Ayude A Alguien De Otro País Realmente Su Majestad Es La Justicia Es Lo Que Volvió A Pensar Neia Una Vez Que Confirmaron Que Ella A Neia La Llevaron Nuevamente A Su Habitación Tener A Este Demonio De Su Lado Sirvió Para Comprender Algunas Cosas Sobre Yaldavout Como Por Ejemplo Que Necesitará Mucho Tiempo Para Recuperarse De Las Heridas De La Batalla Por Lo Tanto El Momento De Llevar A Cabo Esta Misión Era Ahora No Obstante No Conocía Más Detalles Sobre Él Ni Tampoco Sobre Sus Secuaces Neia Insistió En Saber Si Irían Solamente Ellas Dos Para Infiltrarse Y La Respuesta Fue Que Sería Muy Complicado Si Enviaban A Un Grupo Grande Mientras Menos Sean Mejor Sin Embargo Neia Sabía Que Había Algo Más Detrás De Esto Todo Estaría Bien Si Esta Operación De Rescate Era Exitosa Si Fallaban Todo Lo Que Perderían Sería Una Escudera Entrometida Que Se Había Acercado Al Rey Hechicero Y A Una Sirvienta Demonio La Calla De Ainz Era Perfecto Seguramente Por Eso Remedio Se Negó A A A Acompañarla De Todos Modos Ella Solo Pensaba En Serle Leal A Su Majestad Y Aceptó Viajar En Compañía De La Sirvienta Demonio Según La Información Que Obt Era Servido Por Tres Grandes Demonios Estos Tres Demonios Eran El Gobernante De Las Colinas Adelion Donde Vivían Los Semi Humanos El Comandante General De La Invasión Del Reino Santo Del Sur Y El Encargado De Tres Grandes Ciudades Este Se Teletransportaba Entre Kalinsha Rimun Y Prart Había Probabilidades De Que El Gran Demonio A Cargo De Las Ciudades Estaría Presente En Kalinsha Aparentemente No Tenía Cabeza Y Su Cuerpo Era Como Un Árbol Marchito Medía Dos Metros Y No Tenía Alas Ni Cola Aunque Su Cuerpo Era Delgado Poseía Una Fuerza Inimaginable Los Tres Grandes Demonios Son Tanto Generales Como Lords Probablemente Shalabot Siente Que Los Semi Humanos No Son Aptos Para El Trabajo Intelectual Por Lo Tanto Los Demonios Manejan Una Gran Parte De La Administración Si Pueden Derrotarlos Serán Capaces De Asestar Un Golpe Devastador En La Alianza Semi Humana De Todos Modos La Prioridad Máxima Es El Rescate Del Príncipe De Los Cern Y Debían Evitar El Combate Dentro De Lo Posible Luego De Esto Neya Se Retiró De La Habitación Con El Permiso De Hablar Nuevamente Con La Sirvienta Demonio Y Luego De Unos Días Partirán Hacia Kalinsha A Pesar De Tener Una Enorme Carga Sobre Sus Hombros Neya Se Sentía Llena De Energía Y Determinación Ahora Tenía Un Objetivo Clave Neya Llegó A La Casa En Donde Se Encontraba La Sirvienta Demonio Y Todas Sus Ventanas Estaban Selladas Herméticamente Ya Que El La Había Entregado El Lugar Estaba Completamente En Silencio Y Por Más Que Ella Llamó No Hubo Respuesta Alguna No Había Nadie Más Que Ella Y Una Demonio De Dificultad 150 En Esa Casa Enorme Aunque Aún No La Encuentra Comenzó A Recorrer La Casa Hasta Que Alguien La Asusta De Un Costado Haciendo Que Neya Quede Paralizada La Sirvienta Había Aparecido El Objetivo De Neya Era Compartir Información Con Ella Y Es Por Eso Que La Sirvienta Demonio Decide Que Se Dirijan A Otra Habitación Para Conversar Para Cuando Neya Se Presentó Como A La Escudera Del Rey Hechicero La Demonio Ya Sabía De Ella De Antemano Después De Todo Su Amo Ains Sama Le Hablado De Ella En Si Bien La Demonio Decía Que Ese Arco Era Muy Bueno Y Que Sería Apropiado Dejar Que Lo Viera Mucha Su Frase Fue Pronunciada Con Mucha Calma Parecía Que Estaba Leyéndolo Dejando Este Tema De Lado Neya En Primer Lugar Quería Saber Su Nombre El Cual Es Shisu Ella Se Especializa En Ataques A Larga Distancia De Hecho Es Tentar Corregirla Y Que Se Dirija A Su Amo Como Su Majestad Pero Fue Imposible De Convencer Ella Prefería Llamarlo Ainsama Además Tenía Su Permiso Para Hacerlo Neya Supo Que Debía Trabajar Muy Duro Para Que Algún Día Pueda Llamarlo De Esa Manera Sin Embargo Ambas Compartían El Mismo Pensamiento Sobre Su Majestad Y Podían Hablar Francamente Entre Ellas Por Ese Motivo De Lo Contrario Neya No Aceptaría De La Misma Manera Compartir Su Tiempo Con Un Demonio Shisu Había Hablado Sin Emociones Hasta El Momento Pero El Tono De Su Voz Cambió Un Poco Cuando Dijo Hay Que Mostrar Amabilidad A Los Que Conocen La Grandeza De Ainsama Los Ojos De Neya Se Abrieron De Par En Par Por La Sorpresa Fue Entonces Que Dijo Si Así Es Sé Muy Bien Lo Grande Que Es Su Majestad Tras La Respuesta De Neya Las Dos Se Miraron Durante Un Rato Shisu Fue La Primera En Moverse Extendió Rápidamente Su Mano Derecha Y Neya Respondió Al Instante Y Sin Dudarlo Las Dos Se Dieron La Mano Sobre La Mesa Ambas Comprendieron Que Su Lealtad Por Ainz Era Genuina Podían Entenderse Porque Eran Compañeras Que Servían Al Mismo Dios Shisu Reveló Que Era Fácil Llevarse Bien Con Ella A Pesar De Que Neya Es Una Humana Tiene Un Futuro Brillante La Sirvienta Demonio Prometió Que Protegería A Neya Y Que La Mantendría A Salvo Incluso Juró En Nombre De Su Maestro Para Cumplir Con Esto Aunque Shisu Mencionó Que Neya No Era Bonita La Veía Como Una Hermana Pequeña Por ello Tenía Algo Especialmente Para Ella Se Acercó A Neya Sacó Algo Y Se Lo Pegó En La Frente Neya No Entendía Que Era Esto E Intentó Quitárselo Pero No Pudo Hacerlo Por Más Que Quiso Y Aunque Shisu Le Dijera Que Eso No Le Iba A Causar Ningún Daño Neya Sintió Miedo De Llevarlo En Su Frente Durante Toda Su Vida Para Tranquilizarla Shisu Le Mostró Uno Que Ella También Poseía Y Que Era Igual Parecía Una Especie De Objeto De Papel Brillante Con El Número Uno Y Un Extraño Diseño Bordado Era Una Especie De Pegatina Ella Había Oído Hablar Sobre Talismanes Catalizadores De Magia Quizá Se Trataba De Uno De Ellos Sin Embargo Neya No Lo Quería En Su Frente Por Lo Tanto Shisu Sacó Una Botella Y Derramó El Líquido Que Contenía Para Remover La Pegatina Luego Shisu Le Explicó Que Se Trataba De Un Sello Y Que Se Lo Pegue En Donde Ella Pudiera Verlo Deseaba Participar En La Búsqueda De Su Majestad Y Neya Lo Agradeció Profundamente Ya Que Su Ayuda Sería Fundamental En Un Sitio Tan Peligroso Neya Le Dijo Que Ella No Cree Que El Rey Hechicero Este Muerto Aunque No Hubo Ninguna Noticia De El Ante Esto Shisu Respondió Con Lo Que Probablemente Fue Una Gran Sorpresa El No Está Muerto Y De Lo Contrario Ella No Estaría Allí Neya No Pudo Evitar Llorar De La Emoción El Rey Hechicero Realmente Estaba Vivo Eso Le Permitió Relajarse Al Fin Shisu Sacó Un Trozo De Tela Para Limpiar Las Lágrimas De Neya Y Cuando Lo Sacó Formó Un Puente De Mocos Entre El Pañuelo Y Su Rostro Y Neya Rápidamente Sacó Un Sillo De Kalinsha No Era Difícil Todo Lo Que Tenían Que Hacer Era Esconderse En Barriles Y Ser Introducidas De Contrabando Como Carga Habría Inspecciones Por Supuesto Pero Había Otros Barriles Además De Los Que Habían Elegido Para Esconderse Así Que El CERN Que Las Estaba Transportando Dejaría Que Los Inspectores Los Comprobaran En Su Lugar Luego De Un Tiempo Sintieron Un Golpe En La Tapa De Los Barriles Era La Señal De Que Habían Llegado Tres Minutos Más Tarde Una Vez Que Neya No Escuchó Nada En El Lugar Salió Del Barril Que Iba Cargado De Carne Cruda Mientras Neya Ayudaba A Limpiar El Cabello De Shizu De Los Trozos De Hechizos Usaba Maná Para Disparar Proyectiles Y Se Sentía Como Una Ballesta Luego Sacó El Arco De Neya De Su Dimensión De Bolsillo Y Se Lo Entregó Shizu Comenzó A Actuar Cada Vez Más Como Su Superior Y Era Por Eso Que Neya La Llamaba Shizu San Si No Lo Hacía Shizu Se Enojaba Aunque Solo Un Ojo Entrenado Como Se Enojaba Después De Que Cada Una De Ellas Preparó Sus Armas Shizu Fue La Primera En Moverse El Tiempo Que Tenían Era Escaso El Ejército De Liberación Se Acercaba A Kalinja Mientras La Operación Para Rescatar Al Príncipe De Los Cern Estaba En Curso Por Lo Que La Batalla Comenzaría Pronto Si Podían Rescatar Al Príncipe Entonces Podrían Contar Con El Ejército De Liberación Y También Los Cern Para Ayudarlas Incluso Si Se Veían Obligadas A Esconderse Y Defenderse Los Pasadizos Eran Oscuros Y Solo La Luz De La Luna Entraba Por Las Ventanas Por Lo Que Neia Tuvo Que Agudizar Aún Más Sus Sentidos Las Dos Mantuvieron Sus Pisadas Lo Más Calladas Posible Mientras Corrían Por El Pero Solo Podían Ocultarse Y Esperar A Que Pasen Ya Que Matarlos Significaba Tener Que Ocuparse De Sus Cadáveres Y No Había Tiempo Para Ello Afortunadamente No Fueron Vistas Y Continuaron Hacia Adelante Había Dos Desafíos En Su Camino El Primero Era El Largo Pasadizo Que Tenían Que Atravesar Para Llegar A La Torre El Segundo Era El Puente A La Plataforma Aérea No Había Escondites Allí Y Obviamente Habría Varios Guardias Vigilando Finalmente Llegaron Al Primer Desafío El Largo Pasadizo Necesitaban Llegar A Un Lugar Donde Pudieran Ejecutar Ataques A Distancia Sin Ser Vistas Por El Enemigo Para Lograrlo Llegaron A La Habitación Del Piso De Arriba Justo Por Encima De Donde Estaban Los Guardias Allí Usaron Una Cuerda Para Bajar Por La Pared Exterior Tomando Un Atajo Donde No Las Descubrirían Luego De Abrir La Ventana Y Verificar Que No Haya Guardias A La Vista Shizu Salió Por Ella Bajando Por La Cuerda Al Confirmar Que La Habitación De Abajo Era Segura Shizu Hizo Una Señal A Y Esta Bajó Con Mucha Cautela Por Temor A Caerse Tras Esto Solo Restaba Cortar La Cuerda Para No Dejar Ningún Rastro Aunque Si Debían Huir No Podrían Hacerlo Por Ese Camino Una Vez Que Salieron De Esa Habitación Cada Una Se Encargó De Su Objetivo Sin Problemas Los Semi Humanos No Tuvieron Tiempo Para Reaccionar Por La Sorpresa De Verlas Neiya Utilizaba Un Extraño Ítem Que Le Dio Shizu Que Parecía Ser Un Perfume Para Cubrir El Olor De La Sangre Finalmente Alcanzaron El Segundo Obstáculo La Plataforma Aérea El Camino Desde El Castillo Hasta La Torre Era Muy Estrecho Y No Había Muros A Los Costados Por Lo Que Era Muy Fácil Caer Desde Ese Lugar Eliminar A Los Guardias Iba A Ser Muy Complicado En Esa Zona Entonces Antes De Que Neiya Pudiere Idear Una Solución Shizu Le Indicó Que Se Quedara Allí Y Desapareció Repentinamente Luego De Unos Momentos Neiya Se Asomó Y Shizu Le Hizo Señas De Que Avanzara Tras Haberse Desecho De Los Guardias Una Vez Juntas Le Informa Que No Podrá Usar Ese Hechizo Nuevamente En Ese Día Por Lo Que Debían Ser Muy Cautelosas Una Vez Dentro De La Torre Comenzaron A Dirigirse A La Cima En Donde Seguramente Estaba El Príncipe Cern Hasta Que En Cierto Momento Se Detuvieron Al Detectar La Presencia De Una Criatura Que Estaba Casi Encima De Ellas Inmediatamente Lanzan Su Ataque Contra La Bestia Sin Embargo Este Resistió Sus Ataques Y Trastabilló Hacia Un Punto En El Que No Podían Dispararle Eran Bu Aun Eran Seres Que Poseían Muy Buen Poder De Lucha General Y Una Sorprendente Cantidad De Resistencia Y Es Por Eso Que Logro Resistir Los Ataques Neia Y Jizu Corrieron Rápidamente Para Atacarlo Antes De Que Avise A Los Demás Guardias Su Piel Era De Color Blanco Azulado Y Tenía Un Solo Cuerno Grueso En La Frente Y Además Llevaba Un Mazo Que Era Inmenso Jizu Rápidamente Dispara Con Su Arma Y El Tiro Simplemente Se Disolvió En Una Niebla Que Apareció En Su Cuerpo Y La Bala Siguió Su Trayecto Sin Dañarlo El Semi Humano Comenzó También Hizo Su Intento Pero Fue En Vano Y La Bestia Comenzó A Atacarlas Con Su Mazo Sin Embargo Aunque Neya Sabía Que No Surgía Efecto Siguió Disparando Mientras Que Jizu Peleaba Cuerpo A Cuerpo Con Él Incluso Así La Bestia Se Las Arregló Para Dispararle Una Bola De Agua A Neya Que Impactó En Su Hombro Derecho Tipo De Daño Estaba Bastante Claro Esa Habilidad Tenía Usos Limitados Cuando Neya Lo Supo Nuevamente Disparó Con Su Arco Otra Vez La Evadió Con Su Habilidad Sin Embargo La Siguiente Logró Herirlo En Respuesta A Esto El Semi Humano Lanza Nube De Niebla Y Una Niebla Espesa Apareció Sin Embargo Esto No Le Sirvió De Nada Ya Que En Su Intento De Huir Shizu Supo Donde Se Encontraba Y Pudo Darle Con Su Arma Al Instante La Niebla Se Disipó Y Vieron El Cuerpo Del Buaun Tras Vencerlo Y Sin Perder El Tiempo Se Dirigieron Hacia La Cima De La Torre Allí Había Solamente Una Habitación Por Lo Que No Había Mucho Que Inspeccionar Una Vez Dentro Solo Pudieron Encontrar Una Habitación Amueblada Y Una Gran Cama No Había Semi Humanos Tras Inspeccionar El Cuarto Notaron Que Un Sector De La Cama Estaba Abultado Al Retirar La Manta Se Encontraron Con Un Trozo De Carne Lustrosa De Color Púrpura Parecía Un Gusano Enorme Que Medía Unos 90 Centímetros Y No Tenía Manos Solo Unos Pies Pequeños Al Verlo Shizu No Dudo En Matarlo Pero Neia La Detuvo Justo A Tiempo Esa Cosa Era El Príncipe De Los Cern Neia Estaba Confundida Los Cern Son Una Especie Viscosa Cuyos Cuerpos Superiores Eran Como Anguilas Con Brazos Y Cuyos Cuerpos Inferiores Viscosos Eran Como Gusanos De Color Azul Los Miembros De La Familia Real De Esta Raza Eran Muy Diferentes Al Resto Era Lógica La Sorpresa Neia Había Pensado Lo Mismo Cuando Recordó La Descripción Del Príncipe Cuyo Nombre Es Vivice Neia Explicó Rápidamente La Situación Al Príncipe Sobre La Muerte De Su Rey Luego Comenzaron A Moverse Llevándolo Envuelto En Sábanas Como A Un Bebé Cargándolo En La Espalda De Neia Afortunadamente Lograron Regresar Al Almacén Sin Incidentes Dentro Había Un Grupo De Cerns Ellas Eran Quienes Iban A Ayudarlas Tras Reencontrarse Con Su Gente El Príncipe Se Preguntaba Si Era Lo Correcto Revelarse Ya Que Sus Tierras Ahora Estaban Gobernadas Por Los Demonios Y Aunque Sus Subordinadas Le Daban Opciones De Lo Podrían Hacer Él Las Rechazó A Todas Fue En Ese Momento Que A Neia Se Le Ocurrió Algo Si No Tenían A Donde Ir Ellos Podrían Dirigirse Al Reino Hechicero Pero Antes De Que Eso Ocurra Debían Encontrar Al Rey Hechicero Y Para Que Entiendan La Situación Neia Les Contó Lo Que Había Ocurrido En La Batalla Y Por Que Necesitaban De La Ayuda De Los Erns El Problema Surgió Cuando Se Enteraron Que El Rey Hechicero Era Un No Muerto No Importaba La Raza Todas Y Cada Una Albergaba Un Odio Profundo Por Los No Muertos No Obstante Neia Comenzó A Hablar Orgullosamente De Su Poderoso Gobernante Y De La Coexistencia Pacífica De Los Humanos Con Los Semi Al Tomar Esta Decisión El Siguiente Paso Era Ir Inmediatamente Al Reino Hechicero Ya Que Desafortunadamente Uno De Los Demonios De Confianza De Yaldavout Llegará Pronto Debían Proteger Como Sea A Vivice No Solo Porque Era Heredero Al Trono Sino Porque Los Erns Estaban Compuestos Principalmente De Hembras Con Muy Pocos Machos Si Los Machos De Una Tribu Fueran Exterminados Aunque Había Casos En Que Las Hembras Podían Cambiar De Sexo La Tribu Se Pondría En El Camino De La Extinción Por Lo Tanto El Príncipe Necesitaba Huir A Un Lugar Absolutamente Seguro Uno De Los Tres Demonios De Confianza De Yaldavout Se Teletransportaba Entre Las Ciudades Y Si Se Estaba Dirigiendo A Kalincha En Ese Momento Era Perfecto Para Derrotarlo Si Lograban Romper La Cadena De Mando Del Emperador Demonio Su Organización Caerá En El Caos El Príncipe Entendía Los Motivos Pero Creía Que Era Imposible Derrotarlo Incluso Para Ellas Pero Luego De Ver El Cadáver Del Boaun El Príncipe Tuvo Algo De Esperanza Y Él Junto A Su Gente Ayudarán A Derrotarlo Con Lo Bivice Podía Lanzar Hechizos De Cuarto Nivel Lo Que Sería De Gran Ayuda En Esta Batalla La Desventaja Del Príncipe Era Que Por Su Cuerpo Era Muy Lento Y Podían Matarlo Con Facilidad Eso Significa Que Debe Ser Cargado Como Los Cerns Pelean Cuerpo A Cuerpo Lo Mejor Es Que Neiya O Shizu Lo Carguen Ya Que Ellas Pelean A Tenía Aspecto De Árbol Marchito Y Se Decora Con Las Cabezas De Sus Enemigos Había Varios Tipos De Esos Demonios Que Fueron Descritos Por Shizu Los Principales Eran Sombrero De Seda Corona Anillo Y Corola Si El Demonio Que Debían Enfrentar Era Un Sombrero De Seda Estarían En Problemas Ni Si Si Shizu Podría Derrotarlo En Ese Momento Neia Se Enfureció Con Shizu Ya Que Ella Cuando Fue Interrogada Por La Gente Del Reino Santo Dijo No Saber Nada Acerca De Los Demonios De Shaldavout Había Mentido Acaso Nunca Estuvo Bajo El Poder Del Rey Hechicero Y Estaba Actuando De Manera Encubierta Para Shaldavout Si Era Así Entonces Su Presencia Tampoco Confirmaba Que El Rey Hechicero Estuviese A Salvo Neia Se Sentía Decepcionada Por Haber Confiado En Ella Aunque Fuera Solo Un Poco Y La Tomó De Los Hombros Con Fuerza Claro Que Shizu No Sintió Nada Y Se Mostraba Inexpresiva Como Siempre Sin Embargo Hubo Un Cambio Sutil En Su Rostro Que Solo Neia Podía Leer Y Luego De Un Largo Silencio Le Pidió Perdón De Una Manera Seca La Razón Por La Que Shizu No Les Habló Sobre Los Demonios Y De Lo Que Eran Capaces Se Debía A Que Neia Y Los Otros Podrían Haber Tenido Miedo Y No Haber Llevado A Cabo La Operación Pero Por El Bien De La Victoria De Ainz Debían Ganar Esta Batalla Por Eso Mismo Mintió A Causa De Ese Rostro Inexpresivo Era Difícil Saber Si Mentía O No Pero Neia Quería Creer En Shizu Parte De Eso Se Debió A Que Su Existencia Era Una Señal De Que El Rey Hechicero Estaba Vivo Pero También Porque La Misteriosa Conexión Que Tenía Con Shizu Era Insustituible Para Neia Ella Decidió Creerle Y Le Pidió Que No Le Oculte Las Habilidades De Ese Demonio Este Tipo De Demonios Poseen Las Mismas Habilidades Pero No Son Muy Fuertes En Sus Formas Básicas El Problema Surge Cuando Se Apoderan De Las Cabezas De Criaturas Inteligentes Según Shizu Los Demonios De Ese Tipo Podrían Equiparse Con Las Cabezas De Los Hechiceros Y Usar Los Poderes De Los Dueños De Las Cabezas Los Sombrero De Seda Podrían Usar Cuatro Cabezas A La Vez Los Corona Podrían Usar Tres Los Anillo Dos Y Los Corolla Una Su Nivel De Amenaza Aumentaba Exponencialmente Si Lograban Obtener Las Cabezas De Hechiceros Excepcionales Sin Embargo Por Muy Buena Que Sea La Cabeza De Un Corolla Solo Puede Usar Hechizos De Tercer Nivel Los Sombrero De Seda Por Otro Lado Pueden Usar Hasta Hechizos De Décimo Nivel Cuando Neia Y Vivice Escucharon El Término Décimo Nivel Entraron En Shock Ellos Creían Que El Máximo Nivel Era Cinco Pensar En Un Poder Tan Abrumador Hizo Que Sus Cuerpos Temblaran Por La Conmoción Esto Sirvió Para Que Neia Comprendiera Un Poco El Nivel Con Esto En Mente El Príncipe Ahora Estaba Decidido En Hacerle Un Favor Al Ser No Muerto Capaz De Usar Magia Tan Poderosa Y Que Era El Gobernante De Un País Estaba Decidido Ayudar Como Sea Para Encontrarlo Y Tenerlo De Su Lado Retomando El Asunto De Los Demonios Los Que Tenían Múltiples Cabezas Equipadas Pueden Usarlas Todas A La Vez Y Lanzar Múltiples Hechizos A La Vez Pero Hay Varias Condiciones Primero Cada Cabeza Solo Puede Usar Dos Hechizos En Simultáneo Además Hay Un Límite En La Cantidad De Niveles De Hechizos Que Se Pueden Lanzar A La Vez Por Ejemplo Los Sombreros De Seda Pueden Lanzar Un Máximo Aproximado De 15 Niveles Al Mismo Tiempo Es decir La Suma De Los Niveles De Los Hechizos Puede Ser De Hasta 15 Por Cierto Los Demonios De Varias Cabezas No Pueden Utilizar Las Habilidades De Las Cabezas Que No Pertenecen A Los Lanzadores De Magia No Obtienen Las Habilidades De Los Guerreros Al Equipar Una Cabeza De Guerrero Y Eso Es Porque Hay Una Era De Una Semi Humana Conocida Como La Gran Madre Y Pertenecía A La Raza De Los Pandex Y La Otra Era De Un Humano Pero El Príncipe No Sabía De Quien Se Trataba Ya Que No Podía Distinguir Entre Individuos De Otras Especies Lo Único Que Pudo Decirles Era Que El Color De Su Cabello Era Negro Con Esto En Finalmente Descartaron Que Fuera La Reina Santa Neya Había Escuchado Que La Gente Del Sur Generalmente Tenía El Cabello Negro Por Lo Tanto Podría Ser Alguien De Allí Por Otro Lado Los Pandex Son Una Especie Que Se Alimenta De Musgo Y Se Parecen Mucho A Los Cerns La Gran Madre Es También Una Hechicera Poderosa El Príncipe Puede Usar El Que Xin Y Yan Son Dos Extremos Y Los Hechizos De Uno Pueden Resistir O Dificultar Los Del Otro El Príncipe Se Sentía Molesto Por El Hecho De Que Ese Demonio Use La Cabeza De La Gran Madre Ya Que Ella Había Sido Su Primer Amor Pero Dejando De Lado Esto Era Bueno Que Él Esté Presente Para Poder Repelar Los Hechizos Del Demonio En Cambio Si Se Trataba De Un Demonio Anillo Podía Lanzar Hechizos De Hasta El Nivel 6 Aunque Se Desconocía De Quién Pertenecía La Cabeza Humana Al Tener Muy Poca Información Sobre Ello Neia Estaba Segura De Que Shizu Se Lanzaría Directamente A La Lucha Sin Embargo Al Contrario Shizu Le Respondió Que A Su Majestad Por Predicar Tan Excelente Idea Mientras Neia Decía Esto Shizu Le Tendió Una Mano Y Neia La Agarró Inmediatamente Y La Estrechó Esta Era La Forma De Shizu De Decirle A Neia Que Era Una Buena Chica A Pesar De Ser Una Humana Si Fuera Más Linda Le Pondría Otra Pegatina Quizás Una De Peluche La Escudera Se Negó A Que Le Pusiera Otra Pegatina Puesto Que Ya Tenía Una Esto Entristeció Levemente A La Sirvienta Demonio Diciéndole Que Era La Primera Persona A Que No Le Gustaban Sus Pegatinas Tratando De Desviar El Tema Neia Se Sentía Entusiasmada Porque Todo El Plan Estaba Resultando Bien Era Como Si Tuvieran Mucha Suerte Shizu En Tono Severo Mencionó Que Todo Era Una Coincidencia Y Que No Era Suerte Los Éxitos Actuales De Neia Se Debían A Que Ainsama La Hizo De Su Propiedad Así Que En Ese Sentido No Es Realmente Una Coincidencia La Escudera Se Quedó Perpleja Al Haber Escuchado Que Era La Propiedad De Su Majestad Shizu Trató De Corregir Su Error Después De Todo Propiedad No Era La Palabra Correcta Pero A La Sirvienta Demonio En Verdad Le Gustaba Mucho La Humana No Le Parecía Linda En Absoluto Pero No Le Importaba Si Le Pegaba Otra Pegatina Ahora Que Todo Estaba Dicho Proceden A Moverse Los Tres Irán Escondidos En Barriles Y Serán Enviados Hacia El Demonio Con La Escusa De Que Están Llevándole Comida Mientras Neya Shizu Y Vivice Eran Trasladados En Sus Barriles Los Ernst Fueron Detenidos Por Otros Semi Humanos Varias Veces Pero Ninguno De Los Barriles Fue Abierto Y Registrado De Esta Manera Los Tres Llegaron A Las Inmediaciones De La Oficina Del Secuaz Demonio Y Salieron De Los Barriles Pudieron Notar Que La Seguridad No Había Sido Reforzada Lo Que Indicaba Que El Rescate Del Príncipe Aún No Fue Descubierto Neya Colgó Al Príncipe En Su Espalda Y Una De Las Ernst Se Dirigió A Solicitar Una Audiencia Con El Demonio Él Se Encontraba Solo No Había Guardias Aunque Esto Era Sospechoso También Era Cierto Que Era La Oportunidad Perfecta Una Vez Que Una De Las Cerns Abrió La Puerta Neya Que Estaba A La Cabeza Del Grupo Pudo Ver A Un Horrible Monstruo Que Se Sorprendió Al Verlos Casi Al Instante El Príncipe Lanza Shin Cinco Elementos Gran Bola De Fuego Pero Al Mismo Tiempo El Demonio Lanza Shin Cinco Elementos Gran Bola De Fuego Y El Hechizo Se Anuló Por Completo Luego De Eso Vivice No Volvió A Atacar Simplemente Esto Lo Hizo A Modo De Experimento Para Comprobar Que Podía Usar Las Habilidades De La Gran Madre Al Darse Cuenta De La Traición De Los Cerns El Demonio Se Paró Lentamente Su Cuerpo Se Asemejaba A La Madera Marchita Tan Esbelta Y Frágil Que Incluso Neya Sintió Que Podía Romperla No Tenía Cabeza Solamente Había Una Delgada Rama Que Salía Desde La Zona Del Cuello Que Sostenía Dos Cabezas En Definitiva Era Un Anillo Cuando Neya Pudo Al fin Ver La Cabeza Humana No Pudo Evitar Dar Un Grito De Sorpresa Por La Conmoción Una De Ellas Era Sin Dudas La Gran Madre Ya Que Era Muy Parecida Al Príncipe De Los Cerns Sin Embargo La Otra Era De Una Mujer Humana Allí Estaba Con Los Ojos En Blanco Y La Boca Abierta Como Un Pez Pero La Cabeza No Parecía Estar Podrida O Dañada Y Su Pelo Castaño Fino Y Lustroso Brillaba Como Si Fuera Rubio Era Extraño Ya Que La Cabeza Parecía Haber Sido Recién Cortada Y Fue Gracias Al Estado En El Que Neia Pudo Reconocerla Era Kellard Custodio Ella Era La Gran Sacerdotisa Del Reino Santo Y Su Muerte Solo Haría Caer En Confusión Al Ejército De Liberación Neia Estaba Confundida En Cuanto A La Descripción Que El Príncipe Le Había Dado De La Cabeza Y Ella Llegó A Pensar Que Le Había Mentido Por Algún Motivo Sin Embargo En Ese Momento Vivice Junto A Su Subordinada Cerns Se Prepararon Para El Combate El Demonio No Se Siente Intimidado Por Ellos Y Solo Se Pone En Guardia Cuando Nota Que Neia Está Sosteniendo Un Espléndido Arco Adornado Con Runas Es Aquí Donde El Demonio Cautelosamente Pregunta Si La Humana Es La Carta Del Triunfo Del Grupo Neia No Lo Piensa Dos Veces Y Comenzó A Prepararse Para Disparar Sus Flechas Dando Así Inicio A La Batalla El Demonio Anillo Rápidamente Llama A Sus Demonios Sombra Y En Ese Instante Su Gran Sombra Se Extendió Era Como La Imagen De Un Demonio Y Había Dos Probablemente Por Eso No Tenía Guardias Ya Que Con Ellos Era Suficiente Mientras Tanto El Demonio Desesperadamente Intentaba Negociar Con Neia Para Liberar A Algunos Humanos De Los Campos De Prisioneros Y Si Ella Traicionaba A Los Cerns Él Estaría Dispuesto A Ayudarla Esto Se Debía A Que Se Sentía Indefenso Ante El Arco Ultimate Shooting Star Super Todo Esto Había Sido Previsto Por Shizu Neia Le Hizo Creer Que Aceptaría El Trato Y Justo Entonces El Demonio Había Bajado La Guardia Y Shizu Quien Estaba Escondida Saltó Dentro De La Habitación Y Lo Atacó Con Su Arma Rápidamente Se Abalanzó Sobre Él Y Lo Atacó Con Su Daga Mientras Que Los Cerns Se Encargaban De Los Demonios Sombra Neia Aprovechó El Momento Para Aclarar El Asunto De La Cabeza Sin Embargo Ese No Era El Momento De Discutirlo Y Siguieron Combatiendo Con El Demonio El Príncipe Y El Demonio Se Lanzaban Constantemente Los Mismos Hechizos Repeliéndose Unos A Otros Sin Embargo Como El Demonio No Tenía Habilidades Propias De Fortalecimiento No Podía Repeler Del Todo Algunos Ataques Y Recibía Pequeños Daños Neia Era La Única Que Sin Embargo A Causa De Su Inexpresividad No Podía Discernir El Estado De Shizu Por Lo Que Debía Estar Muy Atenta A Cualquier Cambio Shizu Sufría Daños Menores Mientras Golpeaba Al Demonio Con Su Cuchillo Y Luego De Unos Momentos Neia Juzgó Que Shizu Había Sido Gravemente Dañada Y Utilizó Curación Pesada Para Sanarla Automáticamente La Atención Del Demonio Se Posó En Neia Ahora Sabía Que Ella Era La Sanadora Y La Atacó Con Un Hechizo Que Le Hizo Sentir Un Dolor Intenso No Podía Creer Que Shizu Estuviese Resistiendo Todos Estos Ataques Con Tanta Indiferencia Tras Esto Shizu Se Coloca Delante De Neia Extendiendo Sus Brazos Para Protegerla Neia Se Sintió Muy Feliz Salver Esto En Ese Momento Shizu Con Un Tono Muy Fuerte Grita Que Neia Está Blandiendo El Arco Que Le Prestó Ainsama Esta Era La Forma De Informar Al Demonio Que La Humana Tenía Bajo Su Poder Un Arco Hecho Con El Antiguo Y Perdido Arte De La Herrería Rúnica Inmediatamente La Actitud Asesina Del Demonio Se Desvaneció Ya Que Consideraba Que Ese Arco Incluso Podría Matarlo Y Como Prevención El Demonio Le Lanza Ceguera Y La Visión De Neia Se Nubló Por Completo Aunque Pudiera Utilizar Curación Pesada No Ayudaría A Sanar Esa Ceguera Sin Embargo Neia No Dudó Y Lanzó Un Tiro Con Su Arco E Increíblemente Pudo Asestarle Un Golpe Certero Al Demonio Y Se dio Cuenta De Que Estaba En Desventaja Y Comenzó A Atacar Incesantemente A Shizu Para Deshacerse De Ella Lo Más Pronto Posible E Intentó Cegarla Como A Neia Pero Ella Resistió Sus Hechizos Justo Cuando El Príncipe Se Estaba Quedando Sin Maná Obtuvieron La Victoria Y Todos Gritaban De Alegría Festejando El Tan Valioso Triunfo Aunque Neia Celebrando La Victoria Tras Esto El Príncipe Procederá A Cumplir Una Tradición De Su Raza Él Se Comerá El Cuerpo De La Gran Madre Esa Era Su Forma Por Decirlo De Alguna Manera De Enterrar A Su Gente En Muestra De Respeto Vivice Menciona Querer Hacer Lo Mismo Con La Cabeza De Kellard Sin Embargo Neia Se Opuso Rápidamente Ella Sería De Vuelta A Su Ciudad Justo Entonces Cuando Vivice Estaba Agradeciendo A Neia Y Shizu Por Su Ayuda Pudieron Escuchar Un Gran Revuelo Parecía Que El Ejército De Liberación Finalmente Había Hecho Contacto Con La Alianza Semi Humana Y Al Saber Esto Comenzaron A Organizarse Para Apoyarlos La Liberación De Kalinsha Había Sido Sorprendentemente Simple La Combinación De Los Arns Que Se Revelaban La Absoluta Falta De Personal Semi Humano Y La Ausencia Del Demonio Secuaz Que Los Lideraba Concluyó En Esta Situación Predecible Por Supuesto Hubo Muchas Bajas En Ambos Bandos Pero Las Pérdidas Para El Ejército De Liberación Fueron Increíblemente Bajas Una De Las Principales Razones De Ello Fue Neia Y Su Ultimate Shooting Star Super Por Supuesto Shizu Fue Fundamental Pero Neia Y Su Espectacular Arco Habían Sido Una Vista Majestuosa Que Inspiró Profundamente A La Gente Y Fue Así Que Neia Días Después Se Paró Sobre Una Plataforma Y Se Dirigió Apasionadamente A La Audiencia Reunida En La Plaza Hablándoles De Lo Grandioso Que Era Su Majestad El Rey Hechicero Lo Primero Que Hizo Neia Después De Liberar La Ciudad De Kalinsha Fue Pedir Apoyo Para Ir A Buscar Al Rey Hechicero No Obstante A Pesar De Que Los Erns Habían Interrogados Semi Humanos Para Obtener Información Sobre Las Colinas A Belion Todavía No Tenían La Suficiente Y También Tenían Recursos Muy Bajos De Materiales Tampoco Podían Enviar Repetidamente Grupos De Búsqueda Debían Hacerlo Bien Y En El Primer Intento Mucha Gente Había Sido Liberada En Kalinsha Pero Aún Había Muchos Campos De Prisioneros Y No Todos Estaban Dispuestos A Ayudar Desde Un Comienzo Para Cautivarlos Neia Comenzó A Contarles Las Ventajas Que Tendría Rescatar Al Rey Hechicero Y A Medida Que Aumentaba El Número De Ayudantes Sus Discursos Comenzaron A Cambiar Gradualmente La Mayoría Eran Aquellos Que Fueron Rescatados Por Su Majestad Aquellos Que Sufrieron Un Gran Tormento Y Ahora Buscan Aferrarse A Un Ser Supremo Que Alivie Ese Trauma Gracias A Eso Y A La Naturaleza De Neia De Hablar Alegremente De La Magnificencia Del Rey Hechicero Poco Unas Semanas Atrás Neia No Hubiera Sido Capaz De Llevar A Cabo Estos Discursos Pero Poco A Poco Fue Aprendiendo A Hacerlo Ahora Todos Hablaban De Ella Como La Predicadora Sin Rostro El Objetivo De Los Discursos De Neia Era Hacer Entender A La Gente Lo Grandioso Que Era Su Majestad A Pesar De Ser Un No Muerto Después De El Reino Santo Estaba En Este Terrible Estado Por Culpa De Los Semi Humanos Y Por Más Que Ellos Tomaran Todas Las Precauciones Para Que No Vuelva A Ocurrir Lo Mismo En Un Futuro Lejano Sus Hijos Y Los Hijos De Sus Hijos Bajarán La Guardia Y Volverá A Ocurrir Es Por Eso Que Debían Estar Bajo La Protección De Alguien Poderoso Que No Vuelva A Permitir Tal Cosa Por Supuesto El Rey Hechicero Sería Ese Gobernante Supremo Que Los Libraría De Ese Tormento Claro Hubo Algunos Que Se Opusieron Ya Que No Querían Confiar En Un No Muerto Pero Precisamente Ese Era El Punto Más Importante Al Ser Un No Muerto El Podría Gobernarlos Y Protegerlos Por Siempre Sin Embargo Encontrar Al Rey Hechicero En Las Colinas Abelion Y Todo Apoyo Era De Gran Ayuda Aunque Había Quienes Creían Que Había Muerto Neia Les Hizo Ver La Prueba Irrefutable De Que Seguía Con Vida Shizu La Sirvienta Demonio Se Había Hecho Muy Popular Entre La Gente Muchos La Habían Visto Luchar Contra Los Semi Humanos Y Estaban Impresionados Por Su Fuerza Y También Por Su Belleza Tras Esto Neia Comenzó A Pedir Enérgicamente La Ayuda De Todos Para Encontrar Al Rey Hechicero A Aquellos Que Estaban Dispuestos A Brindarla En Forma De Agradecimiento Por Todo Lo Que Él Ha Hecho Por Esta Nación La Multitud Rugía Con Un Sentimiento Muy Grande De Determinación Neia Sintió Que Logró Su Objetivo Después De Regresar A Su Habitación Neia Se Desplomó En Su Silla Y Fue Recibida Por Una Mujer Muy Amable Y Bella Que Había Estado Sirviéndole Y Aunque Solo Lo Hizo Durante Las Últimas Semanas Se Había Vuelto Irreemplazable Para Neia Ya Que Ella Ahora Tenía Muchísimas Más Obligaciones Que Cumplir Esta Mujer También Era Parte Del Grupo Del Equipo De Apoyo Que Neia Había Establecido Los Partidarios A Neia Querían Un Nombre Que Los Distinga Así Que Se Llamaron A Sí Mismos La Unidad De Rescate Del Rey Hechicero Una Vez Que La Mujer Terminó Con Sus Tareas Y Antes De Retirarse Le Comunica A Neia Que Bertrand Moro Deseaba Verla Y Pidió Que Lo Llamara Justo Después De Que La Mujer Se Retirase El Hombre Ingresó A La Habitación La Familia Moro Tenía Una Tradición Como Mayordomos De Notables Casas Nobles Y En El Pasado También Había Trabajado Como Mayordomo Por Eso Era El Secretario Del Equipo De Apoyo Para Aprovechar Al Máximo Sus Habilidades Neia Tuvo Mucha Suerte De Conocer A Alguien Como Era Para Informarle Que El Número De Su Organización Ahora Estaba Por Encima De Los Treinta Mil Esto Dejaba En Claro Que Día A Día Cada Vez Más Gente Entiende La Grandeza De Su Majestad La Organización Tenía Ahora Más Miembros Que La Población De Una Pequeña Ciudad De Los Tres Millones Y Medio De Habitantes Del Reino Santo Del Norte Alrededor Del 1% De Ellos Pertenecía Ahora Al Grupo Ahora Que La Organización Tenía Un Nombre La Gente También Deseaba Portar Un Símbolo Algo Que Pudiera Distinguirlos De Los Demás Esto Podía Fomentar Un Sentido De Seguridad Y Pertenencia Por Lo Cuál A Neya Le Pareció Buena Idea Por Otra Parte Se Llevará A Cabo Una Actividad Llamada Día De Acción De Gracias Del Rey Hechicero A La Cual La Gente Quiere Que Neya Asista Para Hablar De Las Grandes Hazañas De Su Majestad Y Por Último Hay Gente Que Quiere Que Presencie Los Frutos De Su Entrenamiento Recientemente Había Fundado Una Unidad De Guardia De Honor Y Los Estaba Entrenando Intensamente Junto Con Shizu Si Su Participación Podía Animar Informe De La Agenda De Neya Bertrand Se Retiró Neya Se Levantó De Su Silla Y Se Dirigió A Shizu Quien Estaba En El Sofá Se Recostó A Su Lado Y La Abrazó Con Todas Sus Fuerzas A Pesar De Que Shizu Era Más Baja Que Neya Ella Le Dio Palmaditas En La Espalda De Una Manera Tranquilizadora Tal Y Como Lo Haría Una Madre Por Su Hijo Neya Empezó A Llamarla Shizu Senpai Porque Ella Era Su Superiora A Lo Que La Sirvienta Demonio Empezó A Considerar A La Humana Como Su Kohai Ellas Continuaron Así Mientras Meditaban Cuando Podrían Ir En Busca De Su Majestad Los Preparativos Se Hicieron Más Largos De Lo Pensado Y Aún No Obtuvieron Nada De Información La Gente Que Buscaba En La Región Oriental Del Reino Santo No Había Encontrado Al Rey Hechicero Y Aunque No Podían Descartar La Posibilidad De Que Había Muerto Era Casi Una Conclusión Inevitable Que Había Caído En La Tierra De Los Semi Humanos Las Colinas Avelion Por Lo Tanto Tenían Que Hacer Amplios Preparativos Pero Hacerlo Les Estaba Llevando Demasiado Tiempo De Los 3000 Cerns Que Habían Traicionado A Shaldavout 2800 De Ellos Habían Ido Con Su Príncipe Al Reino Hechicero Mientras Que Los 200 Restantes Más O Menos Habían Ido A Las Colinas A Recoger Información Sin Embargo Hasta Ahora No Habían Encontrado Nada Shizu Alentaba A Neya A No Rendirse Debería Que No Pueda Fallar De Esa Manera A Insama Estará Contento Neya Se Sentía Renovada Al Escuchar Esas Palabras Shizu También Le Dice Que Está Bastante Interesada En Ella Ahora Que Ya Se Acostumbró Su Cara Le Resultaba Bastante Bonita A La Escudera Le Parecía Un Lindo Gesto Aunque Le Preocupaba Que Shizu Se Aburriera Al Estar Siempre Encerrada En La Habitación Por Lo Tanto Esperaba Que En Un Futuro Salieran Juntas A Algún Sitio Desde Que Estaba Con Neya Shizu Nunca Salía De Allí Eso Se Debía A Que Si La Gente Conocía Su Verdadera Naturaleza Es Decir Que Se Enteraran Que Era Una Demonio Seguramente Le Temerían Pero Ahora Que Su Organización Ha Crecido Tanto Neya Sabía Que Eso Ya No Sería Un Impedimento Solamente Faltaba Que Shizu Encuentre Un Atuendo Ideal Para La Ocasión Ya Que Neya No Tenía Idea Del Asunto La Carga De Trabajo De Caspont Había Aumentado Drásticamente Después De La Recaptura De Kalinsha Durante Este Ajetreado Periodo Solo Un Paladín Fue Estacionado Al Lado De Caspont Para Su Seguridad Mientras Que Esto Pudo Haber Sido Escatimar En Seguridad Uno No Podría Utilizar Un Paladín Experto Quienes Podían Cumplir Diversas Tareas Que Pocos Podían Quizá La Mejor Opción Era Remedios Ya Que Ella No Tenía Cabeza Para Ese Tipo De Cosas Sin Embargo A Causa De Su Estado Mental Decidieron No Hacerlo Cuando Neya Y Shizu Regresaron De Kalinja Con La Cabeza De Kellard Custodio Remedios Había Perdido La Cordura Por Completo A Día De Hoy Aún Debían Tratarla Con Cuidado Por Otro Lado El Paladín Que Se Encontraba Con Caspond Se Preguntaba Si Era Correcto Dejar Que Neya Siga Llevando A Cabo Esos Discursos En La Ciudad Pero Por Más Que Quisieran Ellos No Podían Oponerse En Primer Lugar Porque Neya No Estaba Mintiendo Todo Lo Que Decía Era Cierto Además Ella Es Una Heroína Por Haber Contribuido En Gran Parte Para Liberar Kalinja Si Ellos La Silenciaban Que Pensaría El Mundo De Ellos Al Hacerle Eso A Una Heroína Y Por Último Y No Menos Importante Que Podría Llegar A Hacer La Sirvienta Ahora Que Ella Estaba Protegida Por Shizu Neya Era La Persona Más Fuerte Del Reino Santo Por Lo Tanto Lo Mejor Era Dejar Las Cosas Tal Y Como Estaban Tras Hablar Esto Gustav Llegó Con Gran Exaltación A La Habitación Informando Que Un Ejército De 50.000 Hombres Se Dirigía Hacia allí Probablemente El Sur Había Vencido A Las Fuerzas De Shaldavout No Obstante Ellos Podrían Estar Controlados Por El Emperador Demonio Y Era Por Eso Que Debían Prepararse Para La Batalla Por Si Acaso Aunque No Atacarían A Menos Que Ellos Lo Hagan Momentos Más Tarde Se Había Confirmado Que Entre Ellos Había Varios Nobles De Alto Rango Caspond Y Los Nobles Del Sur Brindaron Por Su Seguridad E Intercambiaron Saludos Una Y Otra Vez Los Nobles Hablaron De Los Eventos Recientes Y Sus Dificultades Compartiendo Todas Las Penas Que Habían Pasado Es Decir Querían Demostrar Que Trabajaban Tanto Debido A Su Lealtad Hacia El Reino Santo Luego De Un Rato De Conversación Caspond Pudo Notar En La Mirada De Los Nobles Que Estaban Evaluando Minuciosamente A Su Persona Que Era Bastante Diferente A La Que Ellos Habían Conocido En El Pasado Esperaba Que Pensaran Que Nada Había Cambiado Con Tal De Que No Interfirieran Con La Familia Real De Todas Maneras Caspond Estaba Muy Agradecido De Tenerlos Allí Ellos Sentían Que Era Lo Correcto Unir Sus Fuerzas Por El Bien De La Familia Real Y Aquellos Nobles Que No Se Encontraban En Ese Lugar Ahora Eran Considerados Sus Enemigos Políticos Caspond Desconocía Que Casas Nobles No Se Llevaban Bien Por No Investigar Lo Suficiente Aunque Quería Evitar Comprometerse Con Promesas Desfavorables Con Los Nobles Tendría Que Dar Un Trato Preferente A Los Presentes O Enfrentarse A Consecuencias Bastante Nefastas Por Este Motivo Él Deseaba Que La Lealtad Que Profesaban Estos Nobles A La Familia Real Sea Registrada En Los Acontecimientos Históricos Uno De Los Nobles El Marqués Bodipo Se Mostraba Alegre Con Esto Ahora Que Tenía Poder Y Autoridad Probablemente Quería Renombre Mientras Que Los Demás Buscaran Diferentes Intereses Después De Todo Habían Movilizado Un Enorme Ejército Tras Esto Luego De Que Uno De Los Nobles Preguntase Caspond Confirmó Las Muertes De La Reina Santa Y De Kellard Custodio Él Era El Reemplazante Directo De La Reina Sin Embargo Iba A Ser Muy Difícil Encontrar A Alguien Que Reemplace A La Gran Sacerdotisa Del Reino Santo Por Un Largo Rato Todos Quedaron En Silencio Quizás Se Habían Dado Cuenta También Se Asustaron Al Darse Cuenta De Que No Serían Rescatados Aunque Fueran Tomados Prisioneros Después De Eso Cuando Se Enteraron Que Remedios Aún Seguía Con Vida A Pesar De Que Las Dos Personas De Más Alto Rango Estaban Muertas Un Tono Sarcástico Se Notó En Sus Voces Cuando Hablaron De Ella Y Luego Caspond Mandó A Llamar A La Capitana Supiera Lo Que Ella Quería O Lo Que Haría Inquietaba A Los Demás Sin Embargo Una Vez Que Estuvo Allí Nadie Se Atrevió A Decirle Nada Y De Manera Malhumorada Pidió Retirarse De La Sala Ninguno De Ellos Aceptaba Que Ella Sea Tan Irrespetuosa Y Consideraban Que Alguien Que Sea Tan Poco Leal A Su Majestad No Merecía Seguir De Guerra Debían Tenerla De Su Lado Por Ello Los Nobles Comenzaron A Discutir Los Próximos Movimientos Sin Embargo Aunque Habían Derrotado A Uno De Los Ejércitos De Shaldavout Ellos No Conocían Al Emperador Demonio Y Tampoco Eran Conscientes De Su Fuerza Es Por Eso Que Caspond Intenta Describirlo Y Que Es Debido A Su Tremendo Poder Que No Tuvieron Otra Alternativa Que Recurrir A La Ayuda Del Rey Hechicero Cuando Supieron Que El No Muerto Se Había Dirigido A Ayudarlos Sin Ningún Tipo De Ayuda Más Que Su Propia Fuerza Quedaron Atónitos Por La Sorpresa También Quedaron Sorprendidos Al Saber Que Él Había Perdido Fue Por Eso Que Contemplaron La Idea De Entregar A Remedios Quien Fue Una De Las Personas Que Pidió Por Su Ayuda Para Intentar Obtener El Perdón Del Reino Hechicero Sin Embargo Dejaron De Lado Este Asunto Para Otro Momento Debían Preocuparse Por Sus Próximos Movimientos Y Recuperar Hoburns La Capital Del Reino Santo Del Norte Una Semana Después De Que Se Hubieran Unido Al Ejército De Los Nobles Del Sur De Prart Al Oeste De Kalinja Neya No Podía Ocultar Su Malestar Mientras Montaba Su Caballo Ya Que Quería Poner Todo De Si En La Búsqueda Del Rey Hechicero A Pesar De Que Sabía Que Este Movimiento Era Necesario Mientras Yalabot Estaba Recuperándose De Todas Maneras Supo Recomponerse Para No Afectar A Sus Subordinados Con Su Malestar Esto Pudo Aprenderlo Gracias Al Mal Manejo De Las Emociones De Remedios Había 95.000 Personas Allí 30.000 Eran Hombres De La Nobleza Sureña Y 65.000 Del Ejército De Liberación De Los 20.000 Restantes Del Sur 10.000 Fueron Asignados Para Asegurar Un Punto De Retirada Y Los Otros 10.000 Descansaban En Kalinja Entre Esos Números Había 2.000 Arqueros Dirigidos Por Neia Todos Eran Del Cuerpo De Rescate Los Restos Del Ejército Semi Humano Al Que Se Enfrentaban Se Estimaba En Unos 30.000 Efectivos Por Lo Que Tenían Una Ventaja Abrumadora En Número Aunque Había Que Tener En Cuenta Que Cada Semi Humano Era Mucho Más Fuerte Que Un Humano Se Habían Embarcado En Esta Operación Partiendo Del Supuesto De Que Shaldavout Seguía Herido Y Sin Poder Actuar Si El Emperador Demonio Se Hubiera Recuperado Completamente Entonces Estarían Marchando Hacia Su Muerte Por Otra Parte Neia Aún Estaba Pensando Sin Parar Si Debía Estar Allí O Haciendo Los Preparativos Para El Rescate De Su Majestad Ya Que Shizu No Sadía Cabalgar Iba Con Ella En Sobre Varios Puntos De La Batalla El Enfrentamiento Se Llevará A Cabo En Campo Abierto No Había Bosques Cerca Ni Tampoco Colinas Que Puedan Ser Utilizadas Para Emboscadas Probablemente Los Semi Humanos Eligieron Este Lugar En Caso De Que De 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 Esto Se Debía A Que Luego De La Traición De Los Cerns Había Cada Vez Más Razas Posición De Neia Y Los Demás Estará Determinada Por La Forma En Que Los Líderes Del Reino Santo Quisieran Desplegar A Shizu Si Había Oponentes Fuertes Ella Sería Enviada A Combatir De Inmediato De Lo Contrario Al Ser Una Subordinada Del Rey Hechicero Estará Apostada En La Retaguardia Para Que No Se Luzca Tres Horas Más Tarde Neia Unidad Separada Que Se Encontraba A Cierta Distancia Del Campo De Batalla Y Que Se Encargaría De Proteger A Los Constructores Que Estaban Armando El Campamento Para Ellos Aunque Estaban Alejados Del Frente De Batalla Sabían Muy Bien Lo Que Debían Hacer La Oscuridad De La Noche Era La Aliada De Los Semi Humanos Era Por Eso Que Ellos Deberían Dar El Primer Paso Y Atacar Antes De Que El Sol Se Ponga Y Estén En Completa Desventaja Si Utilizaban Inteligentemente Sus Números A Favor El Conflicto Con Shaldabot Podría Terminar Allí Justo En ese Entonces Un Grito Explosivo De Guerra Y El Galope De La Gente Llegaron A Los Oídos De Neia La Batalla Comenzó Que Desperdicio De Vida Sin Podría Estar En El Frente Reduciendo Enormemente Las Pérdidas Del Reino Santo Era Algo Sin Lógica Y Todo Para No Mejorar Su Reputación Momentos Más Tarde Tras Oír Aplausos Y Festejos Desde El Flanco Derecho Un Informante Les Dijo Que Remedios Había Derrotado Al Comandante Enemigo Uno De Los Demonios Secuaces De Shaldabot El Demonio De Escamas Que Enfrentaron En Kalinsha Y Remedios Nunca Podría Haberlo Vencido No Dudaba De Que Hubiese Vencido A Un Demonio Sino Más Bien A Un Secuaz De Shaldabot Pero Tras Preguntarle A Shizu Pudo Confirmar Que Este Demonio Era Uno De Los Subordinados De Shaldabot Y Que Era Uno De Los Más Débiles Por Lo Tanto Estaba Dentro Del Rango Sido Derrotados Y Más Importante Aún El Que Acababa De Morir Era El Comandante De Este Ejército Por Lo Tanto Los Semi Humanos Sin Alguien Que Los Dirija Estaban Acabados Luego De Que Remedios Haya Vencido Al Demonio Los Soldados Avanzaron Hacia Los Semi Humanos Para Acabar Con Ellos Justo Entonces Cuando Caspond Y Los Nobles De Alto Rango Se Sentían Felices Con Esta Situación Ya Que Todo Se Encaminaba Hacia Un Futuro Próspero Para Ellos Y Sus Intereses Políticos En El Ala Izquierda Justo En Medio De Las Fuerzas De Los Nobles Sureños Brotó Una Columna De Fuego Que Parecía Provenir Desde El Mismísimo Infierno Shaldavout Apareció En El Campo De Batalla El Emperador Demonio Dejó Salir Un Ola De Calor Los Golpeó El Calor Increíble Les Secó Los Ojos Y Los Llenó De Un Dolor Insoportable El Aire Caliente Que Entraba En Sus Pulmones Parecía Como Si Estuviera A Punto De Prender Fuego Sus Cuerpos Desde El Interior De Hecho Eso Fue Exactamente Lo Que Sucedió Sus Ropas Pieles Músculos Y Grasa De Sus Vientres Incendiaron Cuerpos Quemados Y Las Tripas Frescas Saliendo A Través De Océanos De Sangre Eran Suficientes Para Hacer Que Los Espectadores Quisieran Vomitar Parecía El Infierno En La Tierra Y Así Fue Como Continuó Simplemente Caminando Entre Los Humanos Haciéndolos Arder A Su Paso Luego Se Paró Sobre Un Montón De Cadáveres Quemados El Lord Del Mal De La Ira A Quien Se Le Había Dado El De De Actuar Como Shaldavote Observó A Las Multitudes Que Huían Esto Era Un Poco Aburrido El Aura Ardiente No Era Una Habilidad Asombrosa Todo Lo Que Hizo Fue Causar Daños Por Fuego En Los Alrededores Uno Podría Reducir Enormemente Ese Daño Con Hechizos De Resistencia Al Fuego Por Supuesto Se Le Como Demonio No Le Gustaba Simplemente Atormentar A Los Débiles Más Bien Le Gustaba Jugar Con Los Débiles Que Pensaban Que Eran Muy Fuertes Por Eso Esperaba Que Un Estúpido Tan Arrogante Se Mostrase Pero Desafortunadamente No Parecía Haber Nadie Así Decepcionado Por Esto Comenzó A Alejarse Todos Observaron En Silencio Como El Demonio Caminaba Orgulloso Y Majestuosamente De Regreso Al Campamento Semihumano El Demonio Que Había Causado Estragos En Dos Naciones Demostró Un Poder Que La Humanidad Nunca Podría Vencer Había Regresado Para Llevar La Desesperación A La Gente Que Una Vez Estuvo Llena De Esperanza Neia Había Sido Convocada A Una Tienda De Campaña Tanto Nobles Como El Ejército De Liberación Estaban Pálidos Ninguno De Ellos Podía Creer El Poder Que Poseía Shaldavout Simplemente El Caminó No Hizo Más Que Caminar Con Eso Bastó Para Hacer Arder A Todo Aquel Que Entraba En Su Rango Sin Embargo No Tenían Tiempo Para Lamentarse Debían Planear Que Hacer Con El Poderoso Demonio A Pesar De Que Poseían Superioridad Numérica Teniendo A Shaldavout En Nacer Era Enfrentarse A Los Semi Humanos Y Aniquilarlos Para Que El Demonio No Tenga Otra Alternativa Más Que Huir Tal Y Como Había Propuesto Caspond Anteriormente Pero Claro Algunos De Los Nobles Sureños No Pretendían Seguir Enfrentándose A Este Poderoso Demonio Y Preferían Huir Ante Esto Remedio Se Puso Furiosa Ya Que Ellos No Representaban Los Ideales De Que El Pueblo Además No Serviría De Nada Huir Tarde O Temprano Serían Aniquilados Luego Del Cruce De Remedios Con Uno De Los Nobles Del Sur Ella Pide Permiso Para Ir Con Los Paladines Y Prepararlos Para La Muerte Todo Lo Que Había Dicho Remedios Era Cierto Debían Enfrentar Esta Situación De Alguna Manera En El Transcurso De La Charla Surgieron Ideas Tales Como Negociar Con Shaldavout Pero Claro Quien Se Animaría A Ir A Negociar Con Semejante Ser Además De Que No Tenían Nada Que Ofrecerle Para Que Los Deje Vivir Su Única Opción Era Intentar Derrotar A Los Semi Humanos Y Para ello Debían Distraer Al Emperador Demonio Y Ganar Tiempo Para Lograrlo La Mejor Opción Que Se Les Ocurrió Para Esto Fue Enviar A Shizu Y A Remedios Para Que Peleen Con Él Sin Embargo Shizu Se Negó Ya Que Sentía Miedo Por El Terrible Poder De Su Antiguo Amo Por Ende No Tenían Otra Opción Más Que Atacar A Los Semi Humanos Y Si Morían En El Intento Al Menos Lo Harían Luchando Justo Entonces Un Soldado Ingresó A La Tienda De Campaña Informando Que Los Semi Humanos Están Moviéndose Y Reformando Sus Líneas Estaban Preparándose Para Atacar De Inmediato Todos Salieron Corriendo Para Cada Uno Tomar Sus Puestos Neya Sintió Que Algo Andaba Mal En La Sombría Expresión De La Cara Del Mensajero Que Había Irrumpido En La Tienda De Campaña Pero No Caspond Había Ordenado A Sus Subordinados Que Solamente Podían Dar Sus Informes Cuando No Hubiera Terceros Y Entonces Una Vez Que Estuvieron A Solas El Soldado Le Dio La Verdadera Noticia Un Grupo Enorme De Semi Humanos Avanzaba Desde El Este Y Eran Aproximadamente Más De Diez Mil Y Al Paso Que Iban Llegarían A Ellos En Tan Solo Una Hora La Ciudad De Kalinsha Estaba Al Este Por Lo Que Les Resultaba Extraño Que No Les Hayan Avisado Sobre Este Movimiento Además De Esto Su Ruta De Escape Era En Esa Dirección Por Lo Tanto Estaban Acorralados La Orden De Caspond Fue Que La Noticia No Debe Ser Difundida Y Que Los Exploradores No Se Dirijan Al Este Si El Ejército Hacer Era Derrotar A Los Semi Humanos Que Estaban Allí En Una Hora Antes De Que Lleguen Los Otros Diez Mil En El Campo De Batalla Habían Elegido Formar Una Larga Fila Cualquier Unidad Que Hiciera Contacto Con Shal Davod Se Perdería Por Lo Tanto Las Otras Unidades La Abandonarían Y Atacarían A Los Semi Humanos Habían Tomado Esta Formación Porque Estaban Preparados Para Hacer Ese Sacrificio Remedios Lideraba A Los Paladines En Los Ataques De Golpear Y Correr Así Que No Tenía Una Posición Fija Esto Fue Para Que Pudiera Dirigirse A Cualquier Lugar Donde Apareciera Shal Davod La Unidad De Neya Ya Había Discutido Que Si Shal Davod Aparecía Derrotarían A Los Semi Humanos Estaban Excelentemente Bien Formados Seguramente Se debía A que Shal Davod Había Aparecido Mostrando Su Poder Y Liderazgo Y Ahora Todos Están Bajo Sus Instrucciones Directas En Ese Momento La Batalla Comenzó Neya Y Su Gente Soltaron Flechas Desde La Retaguardia Una Lluvia De Flechas Lanzadas Por 3000 Personas Cayó Sobre El Enemigo Lanzaron Una Pesada Carga De Caballería Sin Dejar Nada En Reserva Los Humanos Envistieron Por Un Camino Cuesta Arriba Y Atacaron Ferozmente No Obstante La Defensa De Los Semi Humanos Hizo Que La Ventaja Que Habían Disfrutado Los Humanos Hace Varias Horas Atrás Ahora No Tenga Nada De Importancia Nada De Lo Que Hacían Podía Sacudir La Impenetrable Formación El Tiempo Pasaba Y La Moral Y La Resistencia De Los Humanos Probablemente Se Agotarían Antes De Eso Y Serían Aplastados A Su Vez Además Shaldavout Apareció En Otro Sector Del Campo De Batalla Solo Por Aparecer Una Vez Y Usar Un Poco De Poder Había Causado Casi Mil Bajas En Un Abrir Y Cerrar De Ojos Remedios Llevó A Sus Paladines A Ese Lugar Tan Rápido Como Pudo Sin Embargo Cuando Llegó Shaldavout Ya No Estaba Allí Se Teletransportó Hacia Otro Sector Como Burlándose De Ellos Por Otro Lado Todo Lo Que Neia Y Su Gente Podían Hacer Era Seguir Lanzando Flechas Sobre Las Tropas Semi Humanas Eventualmente Sus Dedos Comenzaron A Doler Por Tirar De La Cuerda De Su Neia Y Su Gente Estaban Retirándose Para Reabastecerse Un Explorador Anuncia La Llegada De Semi Humanos A Al Este Habían Estado Tan Concentrados En Los Semi Humanos Ante Sus Ojos Que Habían Descuidado Cuidar Sus Espaldas Ella Quería Creer Que Esto Era Falso Quería Creer Que Kalinsha Había Enviado Refuerzos Para Ayudarlos Sin Embargo Eso No Fue Así De Lo Contrario Les Hubieran Informado Antes Neia Lo Vio Claro Como El Agua El Plan De Shaldavout Era Atraparlos Con Un Ataque De Pinza Con Los Refuerzos Enemigos El No Luchó Pero Dejó Que Los Semi Humanos Pelearan En Su Lugar De Esta Manera Los Humanos Eligieron No Huir Sino Luchar El Objetivo De Shaldavout Había Sido Atraer A Todos Los Humanos Al Campo De Batalla Y Evitar Que Escaparan En Otras Palabras El Emperador Demonio Ya Había Supuesto Que Los Humanos Creerían Que El Huiría Una Vez Que Los Semi Humanos Fueran Aniquilados Ni Caspond Y Los Demás Líderes Habían Previsto Que No Tenía Sentido Hacer Esto Cuando Bien Sabían Que Shaldavout Controlaba Las Colinas A Belion Y Podía Contar Con Sus Refuerzos Su Hambre De Victoria Los Había Cegado Fue Allí En Donde Supieron Que Desde Un Principio La Opción Más Sensata Era Ir En Busca Del Rey Hechicero Neia Se Sentía Frustrada Por Esto Su Voluntad De Luchar Estaba En Su Punto Más Bajo Ella No Fue La Única Toda Su Unidad Se Sentía Así El Vencedor Era Evidente Sin Embargo Aunque Ya Estaban Derrotados Moralmente Gracias A que Neia Decide Morir Con Valor Y No Como Una Pecadora Por Su Debilidad Su Gente Comenzó A Llenarse De Valor Y Estaban Listos Para Morir Junto A Ella Era Lo Mínimo Que Podían Hacer En Nombre De Su Majestad Mientras Ellos Se Sacrificaban Jisu Deberá Huir Para Encargarse De Rescatar Al Rey Hechicero Ella Era La Última Esperanza Sin Embargo Justo Después De Que Neia Le Dijera Eso Jisu Le Contestó Que No Había Necesidad De Hacerlo Y Apuntó Hacia El Lugar De Donde Venían Los Refuerzos Semi Humanos Había Varias Razas Formadas Incluso Orcos Y Cerns Y Una Misma Bandera Que Sostenían En Filas Ordenadas Era La Bandera Del Reino Hechicero Neia Miró Varias Veces Para Quitarse La Duda Pero Ella Estaba Viendo Bien Inmediatamente Olvidó Todo Lo Que Sucedía A Su Alrededor Mientras Trataba Desesperadamente De Comprender Lo Que Estaba Pasando Pero Lo Que Pasó Después Entusiasmó A Todo El Mundo El Ejército Recién Llegado Se Dividió Para Que Un Ser No Muerto Diera Un Paso Adelante Era Un Hechicero Con Una Túnica Negra Montando Un Esquelético Caballo De Guerra Esa Era La Forma Del Héroe Que Neia Tanto Adoraba A Quien Veía Incluso En Sus Sueños Neia No Podía Decir Con Confianza Si Estaba Soñando O Presenciando La Realidad Sus Emociones Explotaron Dentro De Ella Hasta El Punto De Que Ni Siquiera Podía Describir Cómo Se Sentía El Rey Hechicero Estaba Con Vida Luego De Verlas El Cabalgó Hasta Ellas Al Acercarse Ainz Saluda A Neia Con Alegría Y Ella No Pudo Contener Las Lágrimas Pareciera Que El Rey Hechicero También Estaba Encantado Con Esta Reunión Porque Parecía No Tener Palabras Y Luego Pidió A Neia Que No Lloré Neia Quiso Disculparse Por No Haber Ido A Rescatarlo Sin Embargo Fue Detenida Por Él Y Que Además No Estaba Disgustado Por Eso Luego Neia Aclaró Sus Dudas Sobre Lo Que Había Ocurrido Con Su Majestad Cuando Ainz Cayó En Las Colinas A Belion Conquistó Esas Tierras Que Ahora Pertenecen Al Reino Hechicero Por Lo Tanto Estos Semihumanos Que Iban Con Él Provenían De Las Colinas Y Ahora Eran Fuerzas Del Reino Hechicero Neia Se Quedó Sin Habla Él Era Increíble Le Había Tomado Un Poco De Tiempo Reunir A Los Semihumanos Que Sufrían Bajo Yaldavod Y Llevarlos A Ese Lugar Como Un Ejército Pero Había Llegado Justo A Tiempo Tras Esto Bertrand Llegó Corriendo Y Se Arrodilló Frente A Él Al Igual Que Todos A Su Alrededor Y Comenzaron A Alabarlo Ainz Estaba Sorprendido Por Esto Y Aún Más Luego De Enterarse De Que Había Muchísima Más Gente Que Pensaba De La Misma Manera Y Él Se Los Agradeció Por Otro Lado También Estaba Muy Sorprendido Por El Cambio En Neia Ella Había Madurado Mucho Desde La Última Vez Que Se Vieron Justo Cuando Ainz Estaba Preguntando Por Shaldavot Una Explosión Estalló En Medio Del Ejército Todo Estaba Decidido Él Se Encargará De Eliminarlo Mientras Que Shizu Deberá Proteger A La Gente Esta Vez Shaldavot No Puede Invocar A Tantos Demonios Y El Rey Hechicero Ahora Está Completamente Recuperado De Su Maná Por Lo Tanto Estaba Seguro De Vencer El Pueblo Aplaudió Cuando El Rey Hechicero Anunció Su Victoria Y Se Retiró Volando Con Gran Majestuosidad Pronto Una Columna De Llamas Se Elevó Seguida Por La Oscuridad Que Volaba Tras Él Al Igual Que Antes El Fuego Y La Sombra Chocaron Entre Sí Para Entonces Bajaron Sus Espadas Y Miraron Hacia La Batalla En El Cielo El Vencedor De Esta Batalla Tendría Derecho A Poner Fin A Todo Ya No Estaban En Un Reino Donde Los Seres Mortales Podían Intervenir Esta Era Una Batalla Entre Dioses Luz Oscuridad Fuego Relámpagos Meteoros Todo Tipo De Fenómenos Incomprensibles Chocaron Con Una Fuerza Increíble Y Entonces Neia Se Alegró Eso Fue Porque Sus Agudos Ojos Habían Visto Morir El Fuego Y La Oscuridad Descendía Lentamente Esta Batalla Había Sido Sorprendentemente Rápida En Comparación Con La Anterior Y Eso Demostraba Que Con Su Maná Completamente Restaurado Y Sin Las Sirvientas Demonio Interponiéndose Su Majestad Podía Ganar Así De Fácil Y Rápido Neia No Pudo Contener La Emoción Y Abrazó A Shizu Mientras Que Todos Los Demás Gritaban Eufóricos El Rey Hechicero Descendió Lentamente Y Aterrizó En La Tierra Después De Eso Levantó Ambos Brazos Y Produjo Aún Más Aclamaciones Después De Eliminarlos Prácticamente No Hubo Bajas Del Reino Santo Ahora Sería Mucho Más Sencillo Recuperar Las Ciudades Y Aldeas Que Habían Sido Convertidas En Campos De Prisioneros Sin Embargo Aunque Todos Estaban Alegres Por La Victoria Neia Y Los Demás Líderes Sabían Muy Bien Que Había Muchísimos Problemas Que Resolver Por Ejemplo El Alimento Y La Mano De Obra Recursos Que Se Perdieron Tras La Destrucción Masiva Que Causaron Los Semi Humanos A Pesar De Todos Los Problemas La Gente Deseaba Llevar A Cabo Una Gran Fiesta Ya Que Necesitarían Un Descanso Antes De Los Duros Días Que Se Avecinaban Sin Embargo Eso No Podía Hacerse En Ese Mismo Día Ya Que Era Uno Muy Triste Era Un Día De Estaba Esperando En Las Puertas De La Capital En Otras Palabras Era El Día En El Que El Rey Hechicero Debía Volver A Su País El Grupo De Seguidores De Neya También Estaba Conmovido Por Esta Partida Neya Había Insistido En Que Se Quedara Unos Días Más Para Celebrar La Victoria Sin Embargo No Podía Hacerlo Había Pasado Mucho Tiempo Fuera De Su Nación Y Debía Regresar Cuanto Antes Luego De Intercambiar Algunas Palabras Ains Se Ofrece A Utilizar Un Hechizo Que Solo Puede Ser Usado Una Vez Al Año Con El Fin De Revivir A Sus Padres Sin Embargo Neya Se Negó Rápidamente Durante La Liberación De La Capital Uno De Los Prisioneros Había Sido Testigo De La Caída En Lo Presenciaron Prefería Dejar Las Cosas Así Aunque Le Molestaba No Haber Podido Despedirse De Ella Tras Esto Ains Decide Que Es Tiempo De Partir Neya Y Shizu Simplemente Se Dieron La Mano Y Se Despidieron Cuando Su Majestad Puso Un Pie En El Escalón Del Carruaje Le Dio Un Mensaje De Aliento A Neya Y Que Esperaba Grandes Cosas De Ella Y Deseaba Volver A Verla Y Justo Antes De Terminar De Subirse Neya Lo Detuvo Ella Quería Saber Si Podía Llamarlo Ains Sama En Respuesta Ains Le Dijo Que Podía Llamarlo Como Ella Quisiera También Le Pidió A Shizu Que Se Cuidara Shizu Levantó Su Pulgar Y Luego Entró En El Carruaje Tras Esto Ambos Subieron A Su Transporte Y Gritó Larga Vida Al Rey Hechicero No Era La Única Que Gritaba A Pleno Pulmón Había Muchas Personas De La Capital Real Que Hicieron Lo Mismo Eran Sus Compañeros Creyentes Algunos Incluso Iban Arrojando Flores Al Paso Del Carruaje Una Vez Que Estuvieron Fuera De Su Visión Neya Se Sintió Completamente Sola Ella Deseaba Que Ambos Le Preguntasen Si Quería Ir Con Ellos Al Reino Hechicero Si Lo Hacían Ella Habría Abandonado Todo De Inmediato Para Marcharse Sin Embargo No Sucedió Se Sintió Muy Mal Por Esto Ya Que Cayó En La Realidad De Que Simplemente Fue Nada Más Que Una Simple Escudera Del Rey Hechicero Durante Su Estadía En Este País Pero Al Recordar Las Últimas Palabras De Aliento Que Le Dio Su Majestad Sintió Que Él Tenía Buenas Expectativas Sobre Ella Ahora Neya Tenía Muchas Cosas Que Hacer Como Difundir La Palabra Del Rey Hechicero Por Todo El Reino Santo Tanto Del Norte Como Del Sur Para Que Todos Entendieran Que Ser Débil Es Un Pecado Y Que Su Majestad Es Justicia Ella Le Dijo Estas Palabras A Los Más De Tres Mil Que Las Seguían Y Todos Gritaron Eufóricos Luego De Un Largo Viaje Finalmente Ainz Estaba Llegando A Nazarick Aunque Regresaba De Vez En Cuando Esta Era La Primera Vez Que Estaba Fuera Durante Tanto Tiempo Le Dejó La Responsabilidad De Gobernar Las Colinas A De León Albedo Y El Futuro Del Reino Santo A Demiur En Otras Palabras Se Quitó El Peso De Sus Hombros A Pesar De Eso Ahora Que Había Regresado Tenía Muchos Asuntos Pendientes Que Atender Desde Que Habían Subido Al Carruaje Al Igual Que Lo Hizo Neia Shizu No Dijo Ni Una Palabra Y Aunque Ainz Quiso Abrir Temas De Conversación Como Por Ejemplo Cómo Se Sintió Fuera De Nazarick Sus Conversaciones No Fueron Muy Extensas Aunque En Un Principio Su Respuesta Fue Muy Corta Luego Ella Dijo Que Era Extraño Pensar Y Decidir Por Su Propia Cuenta Con Tan Solo Una Pequeña Descripción De Lo Que Debía Hacer Cuando En Nazarick Solo Recibía Instrucciones Específicas De Lo Que Debía Hacer Quizá Fue Mucho Para Ella Pasar De Un Extremo A Otro Pero Lo Había Hecho Muy Bien Y Era Lo Que Ainz Quería Para Sus Subordinados Ya Que No Solo Tomarían Decisiones Por Su Cuenta Sino Que También Vivenciarían Experiencias Que Dentro De Nazarick Nunca Podrían Vivir En Cuanto A La Relación Que Ella Tiene Con Neya Alegraba Mucho Al Rey Hechicero Se Llevaban Muy Bien La Felicidad De Ainz Era Genuina Satoru Suzuki No Había Tenido Hijos Pero Podía Entender Cómo Se Sentía Un Padre Cuando Se Enteraba De Que Uno De Sus Niños Que No Tenía Amigos Había Hecho Uno Por Primera Vez Se Alegró Mucho Por Haber Resucitado A Neya Incluso Ainz Sintió Lástima De Que Ambas Tuvieran Que Separarse Shisu Había Dicho Que Ella Le Gustaba Pero Ainz No Estaba Seguro Si Se Refería Que Le Gustaba Como Una Amiga O Si Era Su Juguete Para Su Su Suerte Era Lo Primero Ya Que La Pleiade La Consideraba Su Amiga La Idea De Que Esta Podría Ser La Primera Vez Que Alguien De Nazaric Había Hecho Un Amigo Fuera Le Trajo Un Poco De Alegría A Su Corazón Quizá Deba Darles Tiempo Libre A Los Demás Para Que Salgan De Nazaric Y Puedan Conocer A Otros En Cuanto A La Resurrección De Los Padres De Neia Ainz No Tenía Ningún Beneficio Por Hacerlo Él Ya Tenía Su Absoluta Confianza Y No Tenía Sentido Hacerlo Solo Para Sumar Puntos Con Ella Además De Que Sería Muy Costoso Sin Embargo Ahora Era La Amiga De Jisoo Y Si Era Por Ella Él No Dudaría En Hacerlo De Todos Modos Tanto Él Como Jisoo Creían Que Esto Solo Traería Problemas En El Futuro Ya Que Muchos Otros Podrían Presentar Quejas Por No Revivir A Sus Seres Queridos Una De Las Medidas Que Ainz Había Tomado Con Jisoo Era Manipular Sus Memorias Mediante Control Amnesia Y En Caso De Que Ella Cayeran Manos Del Enemigo No Podrían Sacarle Información Sobre Nazarick Este Fue El Resultado De Esta Habilidad Que Ainz Practicó Con Algunas Ratas De Laboratorio Aunque Aún Le Falta Perfeccionar Algunos Aspectos Tras Pensar En Eso Jisoo Le Pregunta Si Estaba Bien Llamarlo Su Majestad Así Incluso Le Molestaba Si Fuera Por Él Solo Ainz Estaría Bien Pero Los Demás Lo Verían Como Algo Irrespetuoso Por Otra Parte Jisoo Tenía La Tarea De Promocionar Las Armas Rúnicas Pero Aparentemente Hizo Lo Que Pudo Aunque No Era Un Fracaso Deberá Tener Paciencia Con Este Asunto Pensaba Ainz Mientras Miraba A Jisoo Cuando Se Había Ido Compartió Su Carruaje Con Una Chica Que No Paraba De Mirarle Y A Su Regreso Una Chica Con La Cara En Blanco Ambas Eran Únicas A Su Manera Mientras Ainz Pensaba En Esto Sonrió Caspond Miró Hacia Afuera Desde Lo Más Profundo Del Palacio Real En Las Habitaciones Del Rey Santo Su Coronación Sería En Unos Días Por Lo Tanto Había Venido A Esta Habitación Vacía Para Calmar Sus Pensamientos El Hecho De Mudarse A Esta Habitación Antes De Su Coronación No Hizo Más Que Estallaran Los Problemas Con Aquellos Que Se Oponían A Que Se Convirtiera En Rey Santo Este Fue Un Movimiento Muy Astuto Ya Que Le Permitió Saber Quienes Estaban De Su Lado Y Quienes No Mientras Caspond Se Encontraba Murmurando Para Sí Mismo La Serie De Cosas Que Debía Hacer Una Voz Que Parecía Filtrarse En Su Corazón Le Respondió Era La Entidad Que Era Superior A Él De Inmediato Se Giró Y Se Arrodilló Ante Él Ante Los Pies De Demiur Él Se Encontraba Allí De Paso Y Quiso Saber Si Todo Iba Acorde Al Plan Aunque Demiur Mostraba Confianza En Él Caspond Sabía Que Era Mentira Y Que Si Se Desviaba Del Plan Él Aparecería Para Encarrilarlo Nuevamente La Primera Fase Del Plan Era Poner A Las Colinas A Belion Y A Los Semi Humanos Bajo El Dominio Del Reino Hechicero Antes De Eso Exterminarían A Las Especies Problemáticas Y Luego Plantarían Las Semillas De Un Conflicto Entre El Norte Y El Sur Del Reino Santo Después Caspond Se Encargaría De La Segunda Fase Que Consiste En Llevar Al Norte Y Al Sur A La Oposición Y Luego Al Conflicto La Tercera Y Última Fase Sería Que El Reino Hechicero Interviniera Para Apoderarse De Todo Por Otra Parte El Verdadero Caspond Estaba Envuelto En Un Ítem Conocido Como La Manta Del Sueño Y Aparentemente Había Sido Llevado A Nazarick Este Ítem Mágico Podía Detener La Descomposición De Un Cadáver El Verdadero Caspond Había Sido Limpiamente Asesinado Con Magia De Muerte Instantánea Al Ser Capturado Y Su Cuerpo Había Sido Preservado Antes Del Rigor Mortis Quien Estaba Haciéndose Pasar Por Él Era Un Doppelganger La Tarea Del Doppel Caspond Era Hacer De Este País Uno Digno Para Ainz Debía Ser Próspero Sin Embargo Debía Mantener Infeliz A La Gente Ya Que Esa Era La Mejor Manera De Darle La Bienvenida A Un Nuevo Rey Por Otro Lado También Recibió Órdenes Explícitas De Ayudar En Iniciado Una Revolución Inesperada A Favor De Su Majestad En Un País Religioso Además Esto Ayudaría Al Conflicto Entre El Norte Y El Sur Ellos Dos No Lograban Discernir Los Planes De Su Amo Pero Quizá Ella Llega A Ser La Nueva Reina Santa Y De Ser Así Harán Todos Los Preparativos Necesarios En Cuanto A Remedios Custodio La Mantendrán De La Insatisfacción De Los Nobles Por Lo Tanto Debía Ser Transferida A Otra División Y Gustav Será El Nuevo Capitán De Los Paladines Una Vez Que Ella Sea Innecesaria Podrían Matarla A Gusto Después De Aclarar Estos Puntos Demiurk Se Retiró Con Teletransportación Los Únicos Que Se Quedaron En La Habitación Eran Un Demonio Que Se Escondía En Su Sombra Y El Hanzo Al Que Caspont Nunca Podría Derrotar Por Mucho Que Lo Intentara Pero Ambos Seguían A Su Disposición Doppel Caspont Se Puso De Pie Y Miró Por La Ventana Aunque Solo Podía Ver El Patio Se Imaginaba Que Podía Ver A La Gente Que Se Deleitaba En Toda La Ciudad Después De Eso Se Rió Burlonamente Disfruten El Sabor De La Felicidad Por Un Tiempo Más Ciudadanos De Mi País Y Llegamos Al Final Del Resumen Parte 2 Del Volumen 13 Esperamos Que Les Haya Gustado Mucho Y Que Lo Hayan Pasado Bien Escuchándolo Próximamente Estaremos Comenzando El Volumen 14 Titulado La Bruja Del Reino Caído La Parte 1 De Ese Video Saldrá Dentro De Unas Semanas Dependiendo Del Tiempo Ya Que Estos Volúmenes De Overlord Son Bastante Amplios En Detalles E Información Llegando A Las Casi 600 Páginas Como Siempre Cualquier Duda O Opinión Sobre El Video La Pueden Dejar En La Caja De Comentarios Y Nosotros Intentaremos Responder Las Y También Le Doy Las Gracias A Lobato Por La Corrección Del Guión Ahora Si Gente Con Esto Me Despido Y Nos Estamos Viendo En La Próxima Ah Y No Se Olviden Si El Video Les Gusto Pueden Dejarnos Un Like Y Compartirlo Para Que Más Gente Lo Vea Un Saludo Y Hasta La Próxima Dejarnos 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 Gracias por ver el video